El dueño de un restaurante me enseñó este secreto, no lo creía hasta que lo preparé en casa. Comenzaré esta receta agregando en una sartén un chorrito de aceite. A continuación, agregaré 3 dientes de ajo picado finamente y la sofreiré muy bien durante 3 minutos. Y ya en este punto, agregaré 2 tazas de arroz y la sofreiré muy bien por 4 minutos. Chicos, esta receta que estamos haciendo el día de hoy, es súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Prepáralo en casa. Estoy muy segura que a todos les encantará el resultado. Y ya en este punto, agregaré 60 mililitros de salsa de soya, 500 mililitros de agua y mezclaré muy bien por unos segundos. Ya en este punto, agregaré 2 cucharadas de salsa de barbacoa y mezclaré muy bien hasta incorporarla al arroz. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Ya en este punto, taparé la sartén y la dejaré cocinar por 15 minutos a fuego bajo. Ahora, en otra sartén agregaré un chorrito de aceite. También agregaré una pechuga de pollo cortada en cubos. Y la sazonaré agregando una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de sal. Una pizca de pimienta negra y doraré muy bien la pechuga de pollo. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad miras nuestras recetas. Para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Ana Mercedes desde Colombia. También para Elba Rojas desde Chile. Y para Santiago Jiménez que nos mira desde México. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Y ya en este punto, agregaré una cucharadita de salsa de soya. Una cucharadita de salsa barbacoa. Y la mezclaré muy bien hasta incorporarla a nuestra pechuga de pollo. Y así de esta manera es como nos debería de quedar. En este punto, agregaré un pimiento rojo cortada en tiras. Un pimiento amarillo. Un pimiento anaranjado. Una zanahoria. 350 gramos de champiñones. Un brócoli mediano. Amigos, les recomiendo hacer esta receta en casa. Estoy muy segura que te encantará el resultado. Ya en este punto, agregaré 200 gramos de camarones ya cocidas. A continuación, agregaré el arroz cocido. Y mezclaré muy bien por 5 minutos. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el arroz frito, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Y ya pasado el tiempo, nuestra receta está lista. Miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!